La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Laura Bringas es consejera del Instituto Estatal Electoral de Durango, nos acompaña vía telefónica. Laura, buenos días en el estudio Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Muchas gracias Juan, buenos días, buenos días Marcela, es un gusto saludarlos y desearles a ustedes y a su vasto auditorio un feliz 2019. Igualmente Laura, y bueno pues para informar sobre los avances del proceso para renovar los 39 ayuntamientos de la entidad que se realizará en los comicios del 2 de junio, si fueras tan amable de comentar sobre estos avances que se llevan y qué es lo que pueden esperar los duranguenses de este proceso electoral de Durango. Bueno, pues como ustedes bien saben, el proceso electoral empezó el 1 de noviembre del año pasado y estamos desarrollando cada una de las etapas que están marcadas por la ley y por nuestro calendario electoral. Justamente en este momento se está desarrollando la etapa para candidatos independientes, es decir, aquella donde las personas que aspiran a ser candidatos independientes tienen que enviar al instituto electoral o alguno de sus consejos municipales el aviso de intención de ser candidatos y demostrar el cumplimiento de algunos requisitos como son la creación de una asociación civil que los apoyará en el trámite de todo, de toda esta, para ser candidatos independientes, de toda esta tramitología que se da para ser candidatos independientes, tener una cuenta bancaria aperturada que es donde podrán recibir el financiamiento público y el financiamiento privado que la ley les permite y algunos otros requisitos previos a alcanzar la calidad de candidatos para que a más tardar el día 1 de febrero, valorando el cumplimiento de estos requisitos, obviamente, se les pueda dar su calidad, su constancia de aspirantes a candidatos independientes y el día 2 de febrero arranquen en la etapa de obtención del apoyo ciudadano, que es aquella donde salen a la calle a buscar firmas de los ciudadanos que se requieren un número determinado en cada municipio para poderse, como se dice coloquialmente, montar en la boleta electoral. ¿Tienen conocimiento ustedes de cuántos prospectos de aspirantes hay para obtener una candidatura independiente y cuántos partidos van a contender en este proceso? Bueno, son ocho partidos, siete partidos nacionales y el partido local, el partido duranguense y en el caso de aspirantes a candidatos independientes aún no tenemos, aún no nos reportan los consejos municipales porque son ellos quienes reciben los avistos de intención, aún no nos reportan intenciones de candidaturas independientes. Sin embargo, este plazo todavía tiene algunos días de vigencia, desde hasta el 23 de enero el poder enviar el aviso de intención y del 23 de enero al 1 de febrero se tiene la etapa de revisión de requisitos. Entonces, tenemos todavía algunos días, esperemos, yo supondría que sí habría en algunos municipios, por lo menos en los más grandes, no sé, Durango, Gómez, Lerdo, Santiago, Guadalupe Victoria, sí habría algunos aspirantes a candidatos independientes porque mediáticamente ya hemos tenido conocimiento de algunas figuras políticas que han manifestado esa intención por lo menos en los medios. Entonces, sí esperamos que haya algunas candidaturas independientes en algunos municipios. ¿Cuáles son las fechas para las precampañas y las campañas electorales? Las precampañas se inician de manera diferenciada porque recordemos que la ley electoral establece tres grupos en el caso de los ayuntamientos. Un grupo con municipios de mayor población, que es donde está Durango, Gómez y Lerdo, un grupo de municipios donde están los municipios de población media y un grupo de municipios donde están los más pequeños del estado, que tienen menor población. Entonces, el primer grupo, que es el de mayor población, inician las precampañas el día 2 de febrero y concluyen el 6 de marzo. Son como 33 días de precampaña. En el segundo grupo, donde están los de población media, inician el 9 de febrero, igualmente terminan el 6 de marzo, son aproximadamente 20 y tantos días de precampaña, como 25 días. Y el último grupo, el de menor población, inician el 15 de febrero las precampañas y también terminan el 6 de marzo. ¿A cuánto asciende el presupuesto que ejercerán los partidos políticos? Es decir, ¿cuáles serán las prerrogativas que van a recibir? ¿Y a cuánto ascenderá el total de gasto de este proceso electoral? Mira, la bolsa completa para todos los partidos políticos es de alrededor de 91 millones de pesos. Esta bolsa se reparte de manera equitativa una parte y de manera proporcional. Es decir, el 30% de ese financiamiento se reparte de manera igualitaria entre los 8 partidos que van a contender y el otro 70% se reparte atendiendo al porcentaje de votación que obtuvieron en la última votación, en la votación pasada. Entonces, el partido que más votación tuvo va a tener más recursos respecto de este 70% de esos 91 millones de pesos. ¿Y cómo están distribuidos? Es decir, ¿cuál es el partido que más recursos recibirá, seguido por cuál y luego por cuál? El partido que más recursos recibirá será obviamente el partido Morena, porque es el partido que tuvo mayor votación en la última elección. Es decir, el 30% es igual para todos, pero en el otro 70%, como está atendiendo a la votación que hayan obtenido, fue el partido con mayor votación, entonces será el partido que más recursos obtendrá. De ahí sigue el PRI, me parece, porque aunque políticamente quedó como tercera fuerza en muchos lugares, tuvo mayor votación en algunos otros. Y después el PAN, y la verdad, el resto de los partidos, no recuerdo el orden que llevan, pero es hacia abajo en el número de votación. ¿De dónde provendrán todos estos recursos? Es decir, ¿serán prerrogativas del Instituto Nacional Electoral? ¿O también serán prerrogativas por parte del Instituto Electoral de Durango? ¿Cómo se distribuirán estos recursos? Estos 91 millones de pesos son únicamente las prerrogativas que reciben del financiamiento público estatal. Es decir, se las proporciona el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango del presupuesto de egreso que nos autoriza el Congreso del Estado. Entonces, son recursos estatales. Obviamente, los partidos nacionales también obtienen financiamiento público nacional, pero ese es diferente, son otros montos. Y el partido duranguense, que es un partido local, pues ese partido solamente obtiene financiamiento público local del Estado. ¿Y cuánto van a recibir los candidatos independientes para sus gastos de campaña? Mira, aproximadamente son como 128 mil pesos los que se autorizan para las candidaturas independientes. Es decir, la ley prevé que los candidatos independientes sean considerados como un partido de nueva creación. Ellos significan que solamente participan de la parte igualitaria del financiamiento. Entonces, de estos 91 millones de pesos, solamente participan del 30% en igualdad de condiciones que el resto de los partidos políticos, porque así está diseñada la ley. Es una bolsa, si no mal recuerdo, como de ciento y algo mil de pesos. No tengo el dato exacto en este momento. Pero no es por candidato independiente. Es una bolsa para todos los candidatos independientes que se vayan a inscribir. Entonces, perdón, la bolsa para candidatos independientes, corrijo, es como de doscientos mil pesos. Entonces, ahí el financiamiento se divide entre todos. Es decir, si hay diez, eso se divide entre diez candidatos independientes. Si hay cinco, es entre cinco, pero este monto está tasado a un monto máximo como de veintiocho mil pesos por candidato. ¿Y cuál será el tope máximo? Es decir, ¿cuánto es lo máximo que podrá gastar cada candidato? Y de ese gasto, ¿cuál es el porcentaje de recursos públicos y de recursos privados? Hay topes de gastos para pre-campañas y ya más adelante en el proceso, cuando se acercan las campañas, también se autoriza un tope de gastos para las campañas. En este caso, varía igualmente de acuerdo por municipio, porque este también está relacionado con la votación que se haya obtenido en la última elección. Entonces, recuerdo, si no mal recuerdo, por ejemplo, el municipio de Durango, que es el más grande del estado, con mayor población, tiene alrededor de un millón y medio de tope para el gasto de pre-campaña en este caso. En este momento solamente estamos hablando del tope de gasto de pre-campaña. Y así sucesivamente van bajando, me parece que Gómez Palacio tiene como 800 mil pesos de tope y así van bajando por municipio. El municipio más pequeño, que es San Pedro del Gallo, tiene un tope, no sé, de 15 mil pesos. Entonces, eso es lo máximo que pueden gastar los candidatos en la pre-campaña. En este momento todavía no tenemos el dato de la campaña porque no estamos en esa etapa. Estamos apenas a punto de iniciar las pre-campañas y vamos trabajando conforme al calendario electoral. Todos estos datos, Juan, están en la página de internet del instituto y también los hacemos públicos a través de nuestras redes sociales. En este momento no traigo aquí datos duros de tope de gastos, de firmas que requieren los aspirantes a candidatos independientes, pero toda esta información la pueden encontrar fácilmente en nuestra página de internet del instituto, en Twitter, en Facebook, en Instagram e incluso en YouTube. Tenemos mucha información subida en todas nuestras plataformas que es de fácil acceso para toda la ciudadanía. Estamos charlando con Laura Bringas, consejera del Instituto Electoral de Durango. Y bueno, hemos visto sobre todo el año pasado una desbandada de partidos políticos hacia Morena y lo que se podría acentuar ante la debacle de algunos partidos y el posicionamiento del Movimiento de Regeneración Nacional, pero también ante la posibilidad histórica en Durango por primera vez de que haya reelección en los ayuntamientos y que quienes aspiran a alguna alcaldía pudieran no ser contemplados por esta reelección. En ese sentido, ¿qué marca la ley, Laura, de las personas que pertenecen a un partido y quieren pasar a otro y quieren contender por una candidatura? ¿Hay algún lapso perentorio para que dejen de pertenecer a un partido y poder contender por otro? Para el caso de la reelección, sí. Para el caso de la reelección, la ley es muy clara y prevé que la persona que aspire a reelegirse en el cargo que sea un presidente municipal, un síndico incluso puede reelegirse y los regidores también pueden reelegirse, tendrán que haber renunciado a su militancia a la mitad del mandato que están ejerciendo en este momento. Es decir, si un presidente o presidenta municipal o alguno de estos funcionarios que ya mencioné fueron postulados por el partido Acción Nacional, tendrán que ser nuevamente postulados por ese partido o haber renunciado a la militancia de ese partido y haberse, obviamente, pues inscrito en otro partido, hecho militantes de otro partido, pero a más tardar a la mitad del encargo que están ejerciendo. Entonces, hasta donde yo tengo conocimiento, hasta donde recuerdo, no hay casos tales. Es decir, de los funcionarios que actualmente están, no se conocen renuncias, por lo menos públicamente no, que se hayan dado antes de la mitad del periodo del encargo, que ese plazo ya pasó hace mucho. Entonces, todos los que están tendrán que ser postulados nuevamente por el partido que los postuló originalmente o por alguno de los partidos que los hayan postulado en coalición o en candidatura común, recordemos que en nuestro estado tenemos la figura de la candidatura común y también están las figuras que, como a nivel nacional, se dan de las coaliciones. Y el año pasado, en el proceso anterior, perdón, en la elección del 2016, que fue cuando se eligieron al ayuntamiento, pues sí hubo varias formas de participación. Es decir, el PAN participó con el PRD y con Movimiento Ciudadano, el PRI participó con el Partido Ecologista, con el Partido Duranguense, en algunos lugares, en otros se fueron por separado, en un partido Nueva Alianza, y así hubo varias formas de participación en alianzas. Entonces, hay candidatos que fueron postulados por partidos que iban en coalición. Ahí pueden ser postulados por cualquiera de esos partidos, coalición o candidatura común. Los que iban solos, pues solamente podrán ser postulados por ese partido. Buenos días, Laura. Saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela. Prisamente sobre este tema, una duda. Quienes están fungiendo en este momento como alcaldes y van por la reelección, ¿en qué momento tienen que separarse del cargo? La ley prevé que deben separarse 90 días antes de la elección. Solamente 90. Sí, 90 días antes, es un requisito establecido en la ley. Y bueno, pues quienes aspiren a un registro para tener un segundo periodo consecutivo, entonces tendrán que atender a lo dispuesto por la ley. Sin embargo, y esta es una pregunta recurrente porque sabemos que hay quienes, presidentes o presidentas municipales que han manifestado su intención de optar por la reelección. Incluso hemos recibido peticiones o preguntas, consultas más bien en el instituto, también por parte de algunas figuras públicas que son ahora presidentes municipales, para saber si tiene que ser así. Porque también sabemos que ha habido sentencias donde los tribunales electorales locales o federales han determinado que no es requisito, que no es un requisito y que no deben separarse del encargo porque ello es contrario pues a los principios de la reelección, obviamente. Entonces, sin embargo, nuestra ley local, la ley del Estado de Durango, sí lo prevé como un requisito. Y quien desee no separarse del encargo tendrá que promover un juicio para que un tribunal determine que esa porción de la ley no se le aplique. La autoridad electoral, el instituto electoral, tiene que aplicar la ley como está, pero si un candidato, perdón, un presidente municipal o una presidenta que aspiren a la reelección promueven un JDC para impedir que este requisito le sea aplicado, seguramente tendrán mucho éxito porque los tribunales ya han resuelto al respecto. Déjame preguntarte algo porque nos lo está preguntando el auditorio. En Gómez Palacio es bien común que se postulen los candidatos. Muchos de ellos no viven dentro de Gómez Palacio. ¿Qué se podría hacer al respecto? ¿Es requisito? ¿Es requisito que se viva? La residencia es un requisito. Es un requisito que también marca la Constitución y marca la ley. Sin embargo, es un requisito ser originario del Estado, pero muchas veces no es requisito indispensable ser originario del municipio al que pretende representar. Sin embargo, sí deben de tener su residencia dentro del municipio y dentro de la entidad, obviamente. Es decir, que su credencial de electo tenga esa dirección y que demuestren que su residencia es dentro de la entidad y dentro del municipio. Sí, porque nos están diciendo, perdón, no de Gómez Palacio, de algunas poblaciones cercanas a Gómez Palacio. Hay luego alcaldesas que están fungiendo como tales, pero viven en Torreón, por ejemplo. Sí, claro. En las zonas conurbadas como Gómez Palacio, incluso en algunos otros puntos del país que tienen esas mismas características, pues son cuestiones que pasan de manera muy cotidiana. Sin embargo, la ley sí es muy puntual, pero también las autoridades electorales, si un candidato o candidata dice que tiene su residencia y la demuestra con una constancia de residencia y con una credencial de elector que tenga su dirección en donde ella dice o esa persona dice que la tiene, pues la autoridad electoral tiene que confiar en la buena fe de la manifestación del candidato o candidata y en los documentos que presenta, ¿no? Ellos con independencia que realmente tengan una residencia y que vivan fuera del lugar donde dicen vivir. Entonces, esa parte sí la autoridad electoral no hace investigación de campo para verificar que efectivamente se constituyan en esos domicilios para verificar que ahí vivan las personas. Si lo demuestra con una constancia del ayuntamiento, que son las que nosotros tomamos como válidas, una constancia del ayuntamiento donde dice que X persona vive en tal dirección, si su credencial de elector coincide, nosotros lo damos como un hecho cierto. Muy bien, Laura Bringas, consejera del Instituto Estatal Electoral de Durango. Agradecemos tu participación en esta emisión de Contextos. Al contrario, agradezco yo totalmente el espacio que nos brindan al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana por permitirnos informar a la ciudadanía de todas las etapas del proceso electoral. También antes de que se me acabe el tiempo, quiero comentarles que está abierta la convocatoria para ser observadores electorales. Se pueden acercar a cualquier consejo municipal o a cualquier junta distrital del INE para poder llenar los formatos de solicitudes y demás para ser observadores electorales. Esta convocatoria está abierta hasta el 30 de abril de este año. Muy bien, seguiremos en contacto. Buenos días.